Me pides que te haga una canción Y sabes que las hago cada día Me pides que te entregue el corazón Por ti está latiendo noche y día Me pides que te hable hoy de amor De amor te estoy hablando cada día Bien sabes que te entrego mi calor En cada frase de mi poesía Nací para quererte Nací para tenerte Te entrego mis canciones Pues tengo tantas razones Me pides que te cantes serenata Que cada nota suba a tu ventana Te juro para mí es cosa muy grata Cantarte de la noche a la mañana Y me pides tantas y tantas cosas Que a mí me faltan ya las manos Para llevarte estos ramos Ramos de rosas De rosas rojas Nací para quererte Nací para tenerte Nací para tenerte Te entrego mis canciones Pues tengo tantas razones Nací para tenerte Nací para tenerte Nací para tenerte Nací para tenerte ¡Gracias!